Presentamos una propuesta realista, presentamos una propuesta para ser cumplida, que va a suponer un ahorro medio a cada contribuyente cántabro de 500 euros al año y que en el caso de las clases medias, que yo creo que han sido las más perjudicadas por las subidas de impuestos a lo largo de esta legislatura, alcanzará los 1.000 euros al año por contribuyente. En resumen, justicia fiscal y creación de riqueza. Eso es lo que busca nuestra propuesta.